¡Campo infantil! Vete rápido a ayudar Es bueno ser amable Amable, amable El mundo necesita Que todos nos ayudemos Es bueno ser amable Amable, amable Cuida a los animales Y dales mucho amor Ser feliz es fácil Si sonríes con pasión Intenta ser amable Lo agradecerás Transmitiendo siempre Tu felicidad Si alguien necesita ayuda Vete rápido a ayudar Es bueno ser amable Amable, amable El mundo necesita Que todos nos ayudemos Es bueno ser amable Amable, amable Si te tropiezas y desordenas di perdón Si te tropiezas y desordenas di perdón Si te tropiezas y desordenas no hay razón para estar triste Si te tropiezas y desordenas di perdón Cuando pidas siempre pide por favor Cuando pidas siempre pide por favor Cuando pidas siempre pide Con paciencia que le pides Cuando pidas pide siempre por favor Si alguien se encuentra en apuros Ayúdale Si alguien se encuentra en apuros Ayúdale Si alguien se encuentra en apuros Sea amable y sin tabujos Si alguien se encuentra en apuros Ayúdale Si alguien te ayuda en algo Da las gracias Si alguien te ayuda en algo Da las gracias Si alguien te ayuda en algo Da las gracias Mientras tanto Si alguien te ayuda en algo Da las gracias Si estornudas muy fuerte Discúlpate Si estornudas muy fuerte Discúlpate Si estornudas muy muy fuerte Te disculpas con la gente Si estornudas muy fuerte Discúlpate A veces tú me asustas Me asustas de verdad Pero si yo te llamo Allí siempre estarás A veces estoy triste Y tú no lo estás Y gracias a tu ayuda Contenta me pondrás Mi hermana es lo más Lo pasamos muy bien Juntas para siempre Hasta el final Eres la mejor Nunca me aburro Si me encuentro contigo Lo compartimos todo Sin importar el qué Eres la más bonita Qué fácil es reír Contigo todo es divertido Yo Eva aún lleva aquí Mi hermana es lo más Lo pasamos muy bien Juntas para siempre Hasta el final Eres la mejor Te quiero Eli Te quiero Eva Está genial pasarla bien Aunque no podamos salir Cientos de juegos Con los que jugar En casa no te aburrirás Puedes pintar Puedes leer Hacer galletas ricas Para merendar Edificar y pasarla bien Hacer manualidades Y también asustar Está genial pasarla bien Aunque no podamos salir Cientos de juegos Con los que jugar En casa no te aburrirás Puedes barrar Puedes lavar Aprovecha también A fregar Disfruta cantando Esta canción Y viendo dibujos En la televisión Está genial pasarla bien Aunque no podamos salir Cientos de juegos Mata tus manos Lávate entre los dedos Pon jabón Y frota Frota Delante y atrás En los lados Lava tus manos Y mata los gérmenes Pues lava, 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 lava tus manos Mata los gérmenes Y lava tus manos Lo conseguimos Lavamos las manos Brillantes y limpias ¡Mira cómo brilla! Lava en la mañana Y también en la noche Lava tus manos Después de jugar Pues lava, 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 lava tus manos Mata los gérmenes Mata los gérmenes Y lava tus manos ¡Bien! ¿Qué picnic más divertido? Tengo mucha hambre Tengo una cesta llena de comida Así que no te preocupes ¿Y qué hay en la cesta? ¡Sándwiches! Mmm, ¿y de qué son los sándwiches? ¿Qué hay en tu sándwich? Lechuga y tomate ¿Qué hay en tu sándwich? Aceitunas y aguacate Aquí tienen Aquí tienen Aquí tienen Estoy segura Que les encantará Aquí tienen Aquí tienen Aquí tienen Estoy segura Que les encantará ¡Ué, we, 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 we! ¿Qué hay en tu sándwich? Ricas verduritas ¿Qué hay en tu sándwich? Queso fundido Aquí tienen, aquí tienen Estoy segura que les encantará Aquí tienen, aquí tienen Estoy segura que les encantará ¿Qué hay en tu sándwich? Deliciosas cremas ¿Qué hay en tu sándwich? Es muy sabroso Aquí tienen, aquí tienen Estoy segura que les encantará Aquí tienen, aquí tienen Estoy segura que les encantará ¡Qué ricos estaban! Han sido increíbles Gracias por el picnic Ha sido muy genial Yo no me encuentro bien Me estoy poniendo mala Yo no me encuentro bien Vamos al doctor Está bien Abre la boca A ver si tienes fiebre Saca la lengua Estarás bien Pronto te recuperas Toma medicinas Descansa y come bien Yo no me encuentro bien Yo no me encuentro bien Me estoy poniendo mala Yo no me encuentro bien Vamos al doctor Está bien Toma estas pastillas Duerme bien Y mejorarás Tómate una sopa Y mejor harás Toma medicinas Descansa y come bien Ahora me encuentro bien ¡Bien! Uno, dos, te hago un pastel Tres, cuatro, harina le echamos Cinco, seis, lo mezclamos muy bien Siete, ocho, se hace el bizcocho Nueve, diez, lo hacemos otra vez Uno, dos, te hago un pastel Tres, cuatro, harina le echamos Cinco y seis, lo mezclamos muy bien Siete y ocho, se hace el bizcocho Nueve y diez, lo hacemos otra vez Uno, dos, cocina con nosotros Tres, cuatro, huevos le echamos Cinco y seis, lo mezclamos muy bien Siete, ocho, ya quiero el bizcocho Nueve y diez, lo hicimos otra vez ¡Campo infantil!